Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Lígame los preté, no sube regresar Pero dígame conmigo y te bendiga Porque así es la vez de que volverás Te ha cerrado el momento en que quiero hablar Comparado tus besos, su forma, su mar Soy un malo y de miedo no detengo Tus anhelos de probar tu libertad Sé que dice alguien más que buscar tu amor Y que es algo normal que saca tu beso Y no lo puedo evitar Pero no te beso como a mí Pero no te beso nunca aquí Pues no te beso como a ti Me beso cuando me beso por ahí Pero no te beso como a mí Yo lo ganaré que si es un taxi Por tu miedo lo sigo porque si lo haces Te vas a acordar de mí ¡Ey, pa! Tu amor, tu sangre, mi semilla y yo ¡Eh! A ver si haces un loco por pensarte Por dejarte partir y alejarte de mí Pero no digas que te miras que eres mí Tu partida solo es para el ver el vivir Si existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal que saca tu beso Y no lo puedo evitar Pero no te beso como a mí Pero no lo toques nunca aquí Yo soy un beso como a ti Me beso cuando me beso por ahí Me beso cuando me beso cuando me beso No lo acarices nunca aquí Por tu miedo me beso porque si lo haces Te vas a acordar de mí ¡Eh! 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 Pero no me beso Nunca no acarices como a mí Por tu miedo me beso porque si lo haces Te vas a acordar de mí ¡Eh! 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 ¡Eh!